¿Qué es el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI ha sido el término usado para definir la ideología y los gobiernos y movimientos políticos de izquierda que han gobernado una buena parte de América Latina, con mucha fuerza y presencia en los primeros años del siglo XXI y hoy con una crisis que nos invita a reflexionar. Sus postulados básicos son el desarrollo democrático regional, la democracia participativa con las organizaciones sociales en la toma de decisiones, el cooperativismo, la autogestión y la economía de equivalencia cuyo propósito es la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios que requiere la sociedad, en oposición al propósito del lucro privado que defiende la economía del mercado capitalista. Una alternativa real a un sistema neoliberal que solo exacerbaba las desigualdades. Los sectores políticos y académicos de la derecha se empeñan en descalificar el término, extrañarse frente a él, pedir explicaciones exactas como si se tratase de una receta. Desde el otro lado, contestamos que se trata de un proyecto en construcción, que es un planteamiento de la izquierda que buscó un camino para salir de una realidad de gran desigualdad. Es necesario hacer una distinción entre estas tesis y las planteadas por la derecha y por aquellos sectores que creen que las ideologías son obsoletas y que ha llegado el momento del pragmatismo puro. El socialismo del siglo XXI, que otros llaman nueva izquierda, se denomina así también por la necesidad de tomar distancias del socialismo del siglo XIX o con los planteamientos de la izquierda de los siglos anteriores. Incorporando a la transformación cualquier otro tipo de denominación, a la clase se suma la de género, raza, medioambiental, sexual y la generacional, entendiendo perfectamente la necesidad de superar la vieja tendencia de homogeneizar el sujeto histórico. El término se hizo conocido a nivel mundial cuando Hugo Chávez lo citó en su discurso del V Foro Mundial del 2005. De hecho, el comandante Chávez es uno de los principales exponentes del socialismo del siglo XXI con la revolución bolivariana. Lo acompañan Evo Morales con el proceso de cambio boliviano, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay y Daniel Ortega con el sandinismo nicaragüense. El programa pasado planteamos la necesidad de hablar sobre socialismo nuevamente. ¿Qué es el socialismo y por qué está tan estigmatizado como algo malo? Hoy aterrizamos un poco más en América Latina y tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Marco Teruggi, es sociólogo y periodista. Nos acompaña desde Argentina, viene a visitar el país justamente, me imagino, para ver qué es lo que está sucediendo actualmente. Y queríamos preguntarte, para entrar en esta discusión más aterrizada, ¿qué consideras tú o qué entiendes como el socialismo del siglo XXI? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá, en Bolivia, en Casa Tomada y ante esta pregunta, que es una pregunta que se viene perdiendo de alguna manera. Creo que en los últimos tiempos hemos dejado, en términos generales, de hablar del socialismo del siglo XXI, producto de cómo ha ido avanzando la escena política en el continente. Así que, en primer lugar, es interesante que vuelva a ponerse el tema. Y lo primero que quería es que el socialismo del siglo XXI implica que es un socialismo pensado para este siglo. Es decir, implícitamente tiene, digamos, una serie de diálogos con aquello que fue, podríamos decir, un socialismo a secas. Hubo varios países que lo plantearon, lo hay todavía, del socialismo del siglo XXI. Me atrevería a decir que tal vez donde más se teorizó fue en el caso venezolano, en el cual yo viví bastante tiempo, justamente como intentando recorrer aquello que debía ser y debe ser el socialismo del siglo XXI. Y ahí creo que hay una serie de hipótesis mayores, que tiene que ver con la idea de un socialismo, primero, no estatal, como concepción de un Estado que es el que tiene un avance sobre el conjunto de las áreas económicas sociales, sino un socialismo justamente más, en el término venezolano, comunitario, comunalizado, en la comuna. Lo cual implica una suerte de arquitectura entre un Estado fuerte, capaz de dar respuesta a los desafíos geopolíticos, a los desafíos internos, pero una sociedad organizada y empoderada. Que tiene su traducción en la economía, una economía estatal, una economía social o cooperativista y una economía privada. Chávez, Hugo Chávez, citaba a Isfam Mésaros, el marxista, que daba cuenta de este doble movimiento, que era la democratización del Estado existente, hasta donde se pueda, y la conformación de una nueva estatalidad. No como un doble movimiento, en el caso venezolano era intentar hacer que el Estado fuera más democrático, eficiente, abierto, y a su vez construir un Estado, desde las bases, en este caso la comuna, que fuera, de a poco, ejerciendo capacidades y poderes que antes tenían Estado. Eso es lo que se planteó, y creo que en el caso de Venezuela, con la particularidad de que el Estado tuvo, y el mismo Chávez, en la actual conducción, un gran protagonismo en convocar a la gente a hacer eso. Porque había un punto de partida diferente al de Bolivia, por ejemplo, donde cuando inicia el proceso de cambio en Bolivia, el entramado organizativo es muy grande, me refiero a los movimientos sociales, el entramado comunitario, indígenas, etc. Pero creo que esa es la clave principal, por lo menos en cuanto a pensar el socialismo del siglo XXI. Insisto, algo que hoy está como algo fuera de la agenda. Quien lo volvió a plantear es la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cuando ganó, que creo que la formulación que hizo fue socialismo democrático. Pero también lo adjetivó, digamos, ¿no? Como que hay necesidad como de acotar qué tipo de socialismo. No socialismo a secas, sino como, bueno, tal, ¿no? Característica de la sociedad. De acuerdo a las realidades y coyunturas que vivimos, digamos, en los procesos, creo que la característica que tú planteas del socialismo del siglo XXI es bastante interesante porque hablamos de socialismos, ¿no? Constantemente. Entonces, el hecho de que haya existido un socialismo del siglo XXI que también haya tenido la característica de dejar de homogenizar al sujeto histórico famoso del obrero y que haya adquirido a otros sujetos históricos que sean como los campesinos, los indígenas, las mujeres, jóvenes, niños, también es importante resaltarlo. El hecho de dejar de homogenizar a la población como solo un sujeto que es parte del Estado y que tiene que estar incluido en el Estado. Y como ahora lo planteas también, este nuevo socialismo que ahora se dice como democrático que tal vez es la etapa siguiente al socialismo del siglo XXI es la etapa siguiente. En ese marco, perdón, queríamos preguntarte, ahora ya no se habla tanto en la primera década del siglo XXI se hablaba mucho del socialismo del siglo XXI, ahora se habla más del progresismo. ¿Consideras tú que hay diferencias sustanciales entre el progresismo y el socialismo del siglo XXI? ¿Cuáles serían? Bueno, hay como una serie de categorías que ahora casi todo se ha como condensado en gran paraguas del progresismo. Bueno, si yo miro desde Argentina, la palabra progresista es más de los últimos años. Históricamente el proceso de este siglo que encabezó Néstor lo que hizo en Argentina, se calificaba a sí mismo de nacional y popular. Ni socialismo del siglo XXI ni progresista, era nacional y popular. Que para mí es una clave muy interesante, digamos, que tiene que ver con el fortalecimiento de lo nacional en el sentido de la recuperación de la soberanía, en el sentido de un Estado fuerte, en el sentido de, digamos, una afirmación de lo propio, anclado sobre los sectores populares. Que a su vez, todo está en diálogo con otra cosa, como un contrapunto con un nacionalismo conservador, o un nacionalismo de élites, o un nacionalismo como el que puede emerger en otros países, por lo menos de Europa. Yo creo que va, entonces, me parece que es momento de empezar como a volver a conceptualizar y no poner todo en la bolsa de progresismo. Porque creo que también ha habido, como en la categoría de progresismo, una suerte como de deslizamiento hacia una idea más como de la socialdemocracia europea, o de lo demócrata en Estados Unidos, ¿no? Que tiene que ver con determinadas agendas, que están bien, pienso en un conjunto de agendas de ampliación de derechos, tecnologías, pero que también a veces va dejando de lado las agendas de lo nacional, de la energía, de la nacionalización, del protagonismo popular, de las clases subalternas. Y creo que es bueno como dar ese debate. Que hoy está, yo diría, sobre la mesa en América Latina. Porque tal vez a diferencia de inicio del siglo XXI, donde el conjunto de los procesos se encontraban, hoy existen como distancias, ¿sabes? Entre formaciones más progresistas. Tal vez el caso chileno sea el caso ideal, ¿no? Como tipo ideal de progresismo, ver sus formaciones más en clave nacionales y populares. No sé si yo veo el caso mexicano, por ejemplo. Yo no creo que el gobierno de México sea progresista. Sí en el sentido de los progresismos de América Latina. Ahora, su agenda me parece más nacional y popular que progresista en ese sentido de agenda de minorías, ampliación de derechos. Esto ha hablado de nacionalización del sistema eléctrico, nacionalización del litio, ¿no? Bueno, eso me parece que cuando se pierde eso se evita eso, se está controlando. Totalmente de acuerdo. Es curioso lo que planteas, porque en mi programa pasado, nosotros decíamos que el progresismo, a diferencia de la izquierda, digamos, en la que asumimos que militamos nosotras, es bastante distinto porque no busca como romper el sistema de dominación como tal, ¿no? Y tú lo mencionabas, que es como una presión de derechos, sí, que haya eliminar un poco más las desigualdades, pero no cuestiona al sistema como tal. Y creo que ese ha sido también uno de los errores que ha tenido la izquierda progresista en nuestra región, que también ha llevado a que hay inconformidades en la sociedad. Y no sé, tal vez te lo pregunto también, qué tan relacionado esto podría estar, como estas fallas del progresismo en no tener cambios estructurales, con el avance de la derecha en nuestros países. No sé si podemos tocar el caso argentino, más específicamente, porque hemos visto, ¿no? Que hay un 30% de la población argentina que votó por un milenio. Es una corriente radical de derecho. Sí. Siguiendo con las categorías, de hecho en Argentina, no debería ser así, pero lo es. Entonces, hoy decir izquierda remite a trotskismo, por ejemplo. Mira. Entonces, por eso cada país como que va trabajando... Claro, más que Cristina, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, el peronismo, digamos, no se reconoce en la categoría izquierda. Sí toma agendas en izquierda, pero no se reconoce ahí. Y de hecho, hoy quedó subsumido, para mí que es un problema, la izquierda al ideal del trotskismo. Yo creo que lo que ha pasado, y que es bastante patente, es que ha habido un proceso de moderación y de corrimiento, algo a la defensiva de lo que vamos a llamar los progresismos, incluso varias izquierdas, en simultáneo con una radicalización de las agendas de la derecha. Esa es un poco la paradoja. Cuanto más algo va hacia el centro, más lo otro va hacia la derecha. ¿Cuál es la relación entre ambos? Habría que ver, digamos. Pero sí, como una menor, digamos, un cierto como rechazo a la confrontación, que me parece muy patente en el gobierno que está terminando en Argentina de Alberto Fernández, en el gobierno de Chile, mientras la derecha está cada vez más a la derecha. La última elección en Argentina está siendo como una suerte de disputa entre derecha y ultraderecha, aunque también esas categorías habría que reverlas. Pero quiero decir, apareció Milley, que corrió todo más a la derecha, y la fuerza de la derecha, que era de Junto por el Cambio, se fue como corriendo atrás de eso. Ese es un poco el sentido de estas nuevas formaciones, que van corriendo todo el espectro. ¿Qué pasa? Como eso se corre a la derecha, cualquier enunciado que es reformista, de centro izquierda, parece de repente radical. Es como cuando Donald Trump dice de Biden que es un socialista o comunista, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el dispositivo? Que cualquier cosa que tenga un nativo de socialdemocracia parezca repentinamente cuasi comunista. De hecho, fijémonos que todas las derechas en América Latina en las campañas acusan a sus rivales de socialistas o comunistas. Boric es socialista o comunista, Castillo es socialista o comunista, Petro es socialista o comunista, y claro, entonces hay como un corrimiento. A mí me parece interesante ahí donde justamente hay una respuesta que va a la ofensiva y no queda como subsumida en eso. Es interesante, por ejemplo, lo que pasa en el caso colombiano, donde Gustavo Petro, con todo lo complejo que es Colombia, bueno, ante esa arremetida, él va con su agenda y avanza, ¿no? Y no tiene ese movimiento de, bueno, ir como aminorando, ¿no? Y escapándole al cambio y llevando a una frustración social que es la que finalmente alimenta la base social de la extrema derecha, que es un poco el círculo vicioso. Cuanto más algo se modera, menos da respuesta, más se frustra la población, más crece una alternativa como la de mi ley. Cuanto más concedes, más espacio le das a la derecha. Porque menos respuesta le das a la gente. Y la gente te votó para que le dé respuesta, no para que le expliques que no le puedes dar respuesta. Que en todo caso, puedes tener muchas razones para decir ¿por qué no puedes cambiar la correlación de fuerzas? Ahora, si la realidad sigue siendo, digamos, igual tema que cuando vos asumiste, bueno, entonces la gente va buscando en el menú Otras opciones. Posible, ¿quién me saca de esta crisis? No, transformaciones reales, ¿no? Como eliminar ese tipo de inestabilidad que tú tienes. Necesito algún cambio real. ¿Y respuestas? Sí. Y las respuestas radicales ahora las está dando la derecha, en su mayoría. ¿Tú opciones? Sí, pero tampoco sin la... O sea, digamos, me parece que el ciclo de inestabilidad es que puede asumir la derecha, pero tampoco va a tener respuesta. Quiero decir... No, digo como panfleto, digamos, como propuesta de programa en las elecciones, la derecha siempre plantea más radicalidad, el izquierdo que el progresismo. Sí, con un aparato mediático, generalmente asimétrico, pero me atrevo a decir, en el Comeriano en Venezuela, supuesto negado de que ganara Javier Miney, no va a traer respuesta, va a traer más crisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la población experimentó al gobierno de Mauricio Macri que no dio respuesta. Ante el frente de todos, que más allá de todos los diagnósticos y explicaciones, fácticamente en la vida cotidiana la gente no dio respuestas, y ganara mi ley y también te llevara a la crisis, bueno, ¿hacia dónde va a buscar la gente? Bueno, esa es la estabilidad en la cual estamos inmersos. ¿Qué hace que haya, como muchos cambios de gobierno, que te gustaba construir hegemonía? Y la gente busca. ¿Y por qué te tendría que perdonar si no lo pudiste hacer? Claro. O sea, ¿por qué la gente te debería votar? ¿La gente te votó para querer respuestas? Me parece que ahí está un poco el negocio del asunto. ¿Les parece si vamos a un pequeño corte? Y bueno, ahorita volvemos para profundizar un poquito más sobre qué discursos está teniendo la derecha contra este socialismo del siglo XXI, o bueno, como este progresismo o socialismo democrático que también ahora conceptualizamos. Ya volvemos. Estamos con Marco Teruji para hablar acerca del socialismo del siglo XXI. Y bueno, continuando un poquito con esta discusión, Marco, queríamos preguntarte, frente a los problemas que ya hemos planteado de concesiones, también existe un problema que nosotras vemos muy fuerte, que es que la derecha está tomando banderas y vaciándolas de contenido que antes eran de izquierdas, por ejemplo, la libertad, digamos, en Argentina. Frente a este vaciamiento de contenido, a esta toma de las banderas tradicionalmente de izquierdas y tradicionalmente del pueblo, ¿qué podemos hacer nosotros? Antes de contestar a eso, quisiera hacer un pequeño agregado sobre algo que no dije, que era implícito, pero no lo dije, y lo cual es bueno decirlo. O sea, convocar al socialismo del siglo XXI, o al socialismo democrático, o al adictivo que se le ponga, implica la hipótesis de que no hay posibilidad de conseguir respuestas bajo un modelo capitalista. Tal vez está bueno como decirlo, porque hay otras, digo, lo nacional y popular no necesariamente tiene esa hipótesis de fondo. Yo creo que hay una disputa de significado, siempre la hubo, de palabras o de símbolos. En el caso de Brasil fue muy patente, por ejemplo, Bolsonaro y toda la campaña, se apropió la bandera de Brasil. O sea, el símbolo del bolsonarismo era la camiseta de la selección de Brasil, y la de Lula y las fuerzas progresistas era una bandera roja. Una bandera roja. Bueno, hay que intentar salir de eso, digamos. Acá nos pasó mucho, perdón que te corte, con la bandera tricolor, la rojo, amarillo y verde, que lo usaron mucho los pititas en 2019 en el golpe de estado, y nosotros con la huipala, que también es bandera nacional, pero me parece que también perdimos terreno al dejar que se use tanto la tricolor. Y ahorita se sigue disfrutando de eso, ¿no? Entonces mucha gente cuando sale a marcas, ya tiene como, no sé, la cuestionante de qué significa llevar la tricolor en este momento, si soy como del otro bando de quienes hicieron el golpe o mejor llevo mi urbano. Pero como dices, es bastante característico de estas derechas que también nos están quitando la bandera nacional, porque pasa en todos los países. Y nuestros hijos, los que históricamente han sido. Y que también fue en un inicio algo reivindicativo a principios de siglo, ¿no? Así es. Sí, yo creo que nunca hay que cerrar la bandera nacional. Es un símbolo como determinante. Incluso para ir más lejos, pero una fuerza tan disruptiva y con agenda propia como fue el zapatismo en México, era el ejército zapatista de liberación nacional. Sí, sí. Entonces yo creo que, digamos, ha habido agendas de izquierda que se fueron de lo estatal, se fueron de lo nacional, y creo que ahí se regala un terreno muy grande. Y en el caso de Argentina, el caso de Milley disputó la bandera, más que la bandera, el concepto de la libertad. Yo creo que está empezando como a caer en cierta crisis su propia reivindicación de eso. Pero bueno, hay una disputa permanente por las palabras. Eso es así. Y creo que la derecha lo tiene muy claro. El que logra imponer un sentido, dotar a su palabra de cierto significado, ingina la balanza de sentidos. Por eso digo, todas las campañas, y ahí hay articulación, las derechas se articulan en el mismo sentido de palabras, ¿no? Le acusan a vos de comunistas, socialistas, terroristas, terroristas, de defensor de la paz, de la bandera, de los valores, de la familia. Y yo creo que incluso conceptos que tradicionalmente pueden ser la derecha, no hay que perderlos. O sea, cuando la derecha te dice familia, ¿por qué la familia es de derecha? ¿Y por qué no estaría desterada la familia? ¿No? Entonces, claro, familia, tradición. Toda tradición es mala también. No hay tradiciones que nosotros queremos reivindicar. Bueno, entonces también ahí hay que darle un disputa a los sentidos. Como hay cosas muy ancladas que también tienen que ser de este lado. Cuando Cristina dice, bueno, querer llegar a fin de mes y tener unas vacaciones, ¿es de derecha? No es de derecha, es lo que la mayoría de la gente quiere. Entonces también hay que hablar en ese idioma la mayoría. Pensarlo, dialogarlo, pero no irse como a veces en idiomas muy propios, muy como alejados de las formas de hablar. ¿Crees que, no sé, el hecho de que nosotros, como a ver, desde la izquierda, nosotros y nosotros hayamos cuestionado, como dices, esto de la familia, no la familia tradicional, existen muchos tipos de familia, no solo como a los géneros hombre y mujer, entonces afilismo se establece. No solo los trabajadores, sino todos los sujetos históricos. Como no a la discriminación, no a la xenofobia, no al racismo, no al machismo, nos ha hecho un poco, digamos, para ellos más como conservadores o progresivos, porque muchas veces cuestionan eso, ¿no? Dicen, es que, si me dicen que son feministas es porque odian a los hombres, o no me dejan expresarme libremente si odio a alguien. Entonces, creo que también ahí se confunden ciertas cosas en las que nosotros tratamos de reivindicar discursos, pero que parece que los estamos perdiendo también. Entonces, creo que existe una diferencia importante entre esta libertad que plantea la Mish, que ellos buscan, pero a través de también odios, ¿no? Y como recuperar estos discursos. Claro que es una libertad de consumo más que una libertad de acción, ¿no? Exactamente. Pero que además buscan posicionar otra vez estos, estos conceptos tradicionales, pues como dices, está bien disputarlo de la familia, pero también, ¿y qué familia estamos disputando, no? Bueno, entonces, esos son los discursos que creo que tendríamos que poner sobre la mesa, ¿no? Sí. Yo creo que, digamos, se ha ampliado y hay que ampliar y hay que disputar el significado de familia y plantear todas las posibilidades que hay ahí por vivir y por construir y por experimentar. Pero no con eso negar o condenar o señalar la forma tradicional de la familia, digamos. Sí, sí, claro. No es una de las opciones. Eso es claro, es como abrir, che, esto está bien, esto también, esto también, pero no implícitamente como una suerte de cuestionamiento al modelo que tiene un montón de problemas, evidentemente, pero el padre, la madre, los hijos, y como si eso implícitamente estuviera mal, ¿no? Sí. En todo caso, rever ahí las prácticas de dominación interna, etc. Pero creo que ahí, digamos, es que la derecha a veces agarra cierto flanco débil o hace hincapié en eso bajo la falsa tema de la ideología de género, como para decir, vienen a destruir su familia, ¿no? Que la familia es como un espacio como esencial, digamos. Entonces creo que ahí hay que tener como cierto cuidado e inteligencia. Abrir y a su vez, digamos, dialogar con aquel que, que además en los sectores populares muchas veces es más así que en las clases medias deconstruidas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como no alejarse de eso. Y de hecho, fíjense que muchas de las nuevas extremas derechas, su base social no es la clase media ilustrada, cosmopolita deconstruida. Es la gente trabajadora. O sea, ¿quién vota a Vox? ¿Quién vota a Trump? ¿Quién vota a Marine Le Pen? Bueno, la gente, clase trabajadora dice, esta gente está hablando en chino, digamos. Claro. En muchos casos también se ve esto en América Latina. Veíamos, por ejemplo, en una encuesta de las elecciones en Argentina que decía que los migrantes bolivianos en Argentina votaban a Maza, pero sus hijos votaban a Marine. Y claro, ¿no? Son hijos de migrantes, son primera generación argentina y lo que quieras, ellos ya no se reconocen como migrantes, ya no se reconocen como bolivianos y ven que sus padres lo han tenido tan difícil que ellos quieren algo diferente. Y creen que sus padres lo han tenido tan difícil también porque lo relacionan con un gobierno progresista, con la parte de oportunidades y están buscando otra opción. Es una paradoja porque, de hecho, gran parte de la migración va a Argentina con Argentina en una serie de capacidades estatales, de derechos históricos, que son los que en la ley ponen hacker, digamos. Totalmente. Lo que pasa es que lo que ha costado es como, primero, entender que parte de esos derechos están un poquito como fragilizados, no es que la educación pública está en su mejor momento, la salud pública tampoco. Entonces también es como un sentido de autocrítica o de debate de che, también hay problemas ahí. Y después creo que esos jóvenes se empalman con la juventud, que lo vean en ley como una salida, que es una juventud que no ve salida en la actualidad y que su memoria es más corta. O sea, si tenés 20 años, los últimos 8 años no fueron buenos. Quiere decir que básicamente toda tu vida de juventud ha sido asignada por la infinita material. Viene uno y te dice dolarizo, y bueno, suena como... Y piensas va a ser uno a uno y no te acuerdas de que Macri trajo al FMI, entonces es la receta de... Es que el recuerdo es vago. O sea, cuanto más pasa el tiempo, más el recuerdo es una disputa. Y después, digo, hay verdades. Pero gana quien logra imponer o convencer... Es narrativa. Acá en Bolivia un golpe de Estado, sí. Ahora, hubo una disputa por el sentido de si hubo golpe o no hubo golpe. Todo un dispositivo mediático internacional y nacional te quería convencer de que era otra cosa. ¿Quién logró convencer a la mayor cantidad de gente? Es quien finalmente logró imponer su verdad. Aunque uno sepa cuál es, pero hay que convencer de eso. Entonces, también, digamos, Macri dice, bueno, en realidad el gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que yo. No importa si es mentira. Pero si tenés todo un conjunto de medios que te dicen el que más endeudó es Alberto Fernández y le preguntás a la gente quién tomó la deuda y no sabe muy bien, bueno, de alguna manera ganó. Muchísimas gracias, Marco. Con esta reflexión acerca de las narrativas y acerca del socialismo del siglo XXI, nos despedimos. Gracias por todo tu análisis, por contribuir. Y ustedes síganos viendo en la ventana. Sabemos que la palabra socialismo ha sido estigmatizada como algo que no debería pronunciarse. Sin embargo, nosotras buscamos reivindicar a través de la información sobre el verdadero significado de ella. El socialismo del siglo XXI en América Latina marcó un hecho sumamente relevante en la construcción de sociedades más justas debido a su constante búsqueda por la incorporación de sujetos históricamente apartados de las decisiones políticas, económicas y sociales. Si bien Marx no dejó un modelo acabado o un manual sobre la transición hacia el socialismo, dejó un campo abierto y muchos sueños e ideales para que construyamos desde nuestras realidades las sociedades que queremos. Específicamente, en el caso de Bolivia, pasamos de ser el segundo país más pobre de la región a tener los mayores índices de crecimiento económico. Como dicen, o inventamos o erramos, pero siempre de acuerdo a nuestros principios. Entonces, si gran parte de América Latina mejoró con el socialismo del siglo XXI, algo de bueno debe tener. ¡Gracias!